Hola a todos, aquí Rancaslan. Y luego de muchos meses de ausencia, he vuelto para subir un nuevo video. Y que mejor forma de celebrar mi entre comillas regreso, a pedido de muchos, con una nueva crítica para el canal. Y vaya que va a ser una crítica de las buenas, porque en este momento vamos a criticar algo fuerte, y que posiblemente a una porción de mis suscriptores y usuarios de esta página inmunda les puede llegar a molestar. En el día de hoy, me apetece criticar algo totalmente diferente a lo que estoy acostumbrado a criticar en este canal. Y ese algo que voy a criticar es un género musical, el cual le tengo un rechazo total. Y si ustedes se preguntan de qué género musical estoy hablando, me refiero a nada más y nada menos que el track. Sí, el track, tanto el latino como el antroparlante. Pero a diferencia de los miles de videos lo cuento convencionales que suelen tirar mierda de diestra y siniestra algo, y más si se trata de géneros musicales como el reggaeton, en esta crítica voy a tratar de dar mis argumentos, aportes y fundamentos de una manera más constructiva y no tan destructiva, sea de manera positiva o negativa. De una les aclaro a todos los que les gusta el track, que si el video no es de tu agrado, sea por los temas que puedo llegar a tocar en la crítica de su género musical favorito, les pido de antemano que se vayan a ver otro video, y que no chillen en la caja de comentarios de este video si escucharon algún argumento negativo en cuanto al tema a criticar. Y ya dicho esto, empecemos con este video. El track como palabra proviene del argot inglés, haciendo referencia a los lugares en donde se vende droga de manera ilegal, o también, la propia acción de los dealers al vender droga. Como género musical, despliega una gran cantidad de canciones con líricas que giran en torno a una realidad que para muchos, aunque quieran evitar y, o, ignorar, está presente en los barrios bajos y zonas urbanas perjudicadas económicamente. Las drogas, el sexo, la prostitución, la violencia desmedida en las calles, los conflictos entre pandillas, y un gran etc. Y todo sin ningún tipo de censuras ni eufemismos. Ok, eso es dentro de todo entendible, ya que esta mezcla de rap, hip hop y dubstep, pone sobre la mesa una temática que mucho no está presente en demases géneros musicales, como por ejemplo, el pop, el reggaeton, la cumbia melódica, entre otros más, los cuales los cantantes en la gran mayoría de sus canciones, hablan de otras temáticas como lo son los dramas de las relaciones amorosas, despechos y rencores, una pareja en plena etapa de conflicto y rompimiento de la relación de noviazgo, o si queremos ser más ordinarios, el culo de una muchacha que baila en un boliche. Aunque, no todo lo que ronda en cuanto a este género musical son mariposas y flores, puesto que el problema que le tengo a este mismo, no es precisamente el tipo de mensaje que quiere e intenta trabajar y plasmar como género musical en sí, porque yo reconozco que tiene ciertos contenidos políticos sociales, los cuales están constantemente presentes en nuestro entorno cotidiano y que sin embargo, parece ser ignorado por ciertos sectores de la sociedad. Mi problema con este género radica en el tipo de artistas, cantantes e intérpretes que tratan dichas temáticas en sus canciones, rayando en lo repetitivo, en lo trivial y lo predecible. Los cantantes de este género musical, tratan actitudes, accionares y temáticas, constantemente haciéndose autoreferencias o breves menciones a sí mismos, los cuales mucho no difieren con las acciones que ellos hacen en la vida real, pero los mensajes de sus canciones difieren mucho con respecto a los mensajes y contenidos, los motivos y argumentos que el género musical originalmente sostenía desde el momento en el que fue creado. Temáticas como por ejemplo el egocentrismo, la fama, el dinero, sexo, mucho sexo, drogas, sexo, pero sobre todo sexo, y puta, son temas recurrentes en la gran mayoría de canciones de artistas como por ejemplo, el Duki, Bad Bunny, Ozuna, Paulo Londra, Shea Balvin, Rosalía, y... Yao Cabrera hace trap. Bueno, otro motivo más para odiar a ese pendejo concheto e impresentable. Pero algunos me dirán... Oye, pero el género musical trata de plasmar ante los oyentes sus dramas y vivencias cotidianas de los barrios bajos, ¿de qué carajos te quejas pendejo pelotudo? Si la intención del género musical es la de reflejar y hacer que una determinada audiencia sienta los dramas y vivencias de los barrios bajos, el hecho es que la gran mayoría de artistas, intérpretes y cantantes, no todos, los cuales están cagados en Gita, son los representantes de un trap superficial y comercial en donde las temáticas de sus canciones son más repetitivas que el contenido del gross y el negas juntos. Mi queja no es que los artistas realicen temas con respecto al sexo, o a las drogas, mi problema es que siempre estos usodichos artistas se enfoquen en las mismas temáticas una y otra vez a la hora de realizar sus canciones. A lo que voy, es que es entendible que traten este tipo de temáticas en varias de sus canciones, y que de vez en cuando estos mismos varíen en el tipo de contenido y temática a tratar en las mismas, pero al querer tratar todo el tiempo las mismas temáticas una y otra vez, y que las mismas giren en torno al sexo, las drogas, el alcohol, la partuza descontrolada y la prostitución, ya se vuelve repetitivo, cansador e insoportable. Otros me dirán, Ajajajajaja, pero míralo al idiota, hablando negativamente de que los cantantes del trap hiper cagados en Gita hagan canciones con respecto al sexo, cuando los borrachos panza gorda de los metaleros y los rockeros que realizan canciones sobre el sexo y las drogas también están cagados en Gita, ordena bien tus ideas antes de escribir, pendejo pelotudo de mierda. Los cantantes de alguna banda de rock como los de alguna banda metalera, también hablan en sus canciones con respecto al sexo, las drogas o el alcohol, yo no soy ningún tonto amigo mío. Pero la gran diferencia con los traperos, que al tratar estas temáticas en sus canciones suelen hacerlo de una forma explícita y de manera directa hacia el oyente, los cantantes de géneros musicales, como el rock, suelen tratar dichas temáticas de manera mucho más poética, incluyendo metáforas en las letras de sus canciones, invitando así al oyente a que analice la canción para encontrarle sentido a la misma. El metal en cambio, hace exactamente lo mismo que el trap, hablando de manera directa y explícitamente sobre las temáticas antes mencionadas. Pero claro, tal parece que social y culturalmente el trap es aceptado por un gran sector de la sociedad, mientras que al metal lo siguen considerando puro ruido o una mera creación diabólica y satánica. La diferencia aquí no radica en eso, sino que radica en que mientras el trap, se dedica a seguir una fórmula repetitiva que trata los mismos temas una y otra vez en sus canciones, los otros géneros musicales como el rock o el metal, no se estancan en hablar siempre de lo mismo, y deciden traer a la mesa diferentes temáticas a escuchar en las mismas, siendo más variados en cuanto el contenido, la instrumentación y la ambientación de dichas canciones, y en las letras de las mismas. Las dificultades de la vida joven, principalmente la confusión existencial en el amor, el lado oscuro de las pasiones humanas manifestados en la violencia y la desesperanza, la injusticia e incertidumbre político-social hacia las personas más perjudicadas, la corrupción institucional, entre otros temas más, son varios de los ejemplos que podremos escuchar en las canciones de no sólo estos dos géneros que acabé de mencionar, sino que de otros géneros musicales como por ejemplo, el reggae, el rap, el hip hop, y por qué no también, la cumbia villera. Y claro, algunos cantantes e intérpretes, así como algunas de las bandas de estos géneros que he mencionado anteriormente podrán estar cagados en GTA, pero llegan a ser una ínfima minoría si los comparamos con los cantantes de crack, puesto que una gran mayoría de artistas, cantantes y bandas de dichos géneros suelen estar en un lugar más under, no dejándose vender en un mercado lleno de intereses comerciales, que apuntan para el lado de la moda y con su mismo exagerado, cosa que se hicieron la gran mayoría de los cantantes de trap. Y es que sí, duela a quien le duela, la gran mayoría de los traperos que están cagados en GTA realizan canciones que hablan sobre las temáticas anteriormente mencionadas, así como también hablan en sus canciones sobre las vivencias y las problemáticas que la gente vive en los barrios bajos, pero estando estética y económicamente posicionados en una clase social más acomodada. Y sí, podrán decirme que soy un hipócrita al decir esto, pero recordemos de que este género musical, comparte casi de igual medida los mismos mensajes y temáticas a tratar en las canciones que la cumbia villera. Si nos ponemos a pensar por un momento, los cantantes de este género musical, al igual que el trap, suelen tratar en la mayoría de sus canciones, la vida cotidiana en los barrios bajos y las villas de emergencia, regularmente haciendo referencias al alcohol, las drogas, la delincuencia, la vida en la cárcel, el sexo, la violencia y la antipatía hacia la policía, los políticos y la gente de clase alta. La única diferencia que tienen con los traperos, es que los cantantes de cumbia villera, retratan en sus canciones una realidad político-social y cultural en la que las personas de clase social baja, las cuales escuchan este género de cumbia, se sientan identificados por como ellos están ubicados dentro del entorno, en donde el estado se destaca por su ausencia, y en donde está lleno de problemáticas e incertidumbre social. Con el trap, lo único que me demuestran sus cantantes y artistas en sus canciones, es su egocentrismo, su superficialidad, el dinero del mismo, en la cantidad de chicas que estos monigotes llamándose a sí mismos artistas, entre comillas, han tenido relaciones sexuales, y un sinfín de trivialidades en las que posiblemente a alguien con dos neuronas de frente no le interesaría escuchar. Ah pero eso sí, de seguro habrá algún sujeto de alguna clase social más acomodada que podría sentirse identificado con estas mismas. Ojo, eso no quiere decir que todos los traperos sean así, ya que puede que hayan excepciones a la regla, pero lamentablemente no he escuchado a ningún trapero realizar algo fuera de lo convencional, o algo fuera de lo que otros artistas están haciendo. Lamentablemente para el mercado musical, la lujuria, el sexo, las drogas y la fiesta que los traperos manifiestan en sus canciones, vende, y vaya que vende bastante. Pero eso no significa que lo que los traperos hacen sea algo bueno y de calidad. Lo que la gran mayoría de los traperos realizan, no es nada más y nada menos que pura y mera basura audiovisual, castrante, repetitiva e insoportable. Un producto hiper comercial y chatarra, apto para todos los públicos. Ah, y por si se lo preguntaban, el trap angloparlante tampoco se salva, puesto que sus líricas son iguales que las canciones del trap latino. Pero antes de que me caguen a insultos en la caja de comentarios, o que me digan que solo estoy generalizando alguna cosa por el estilo, déjenme que les explique el por qué sostengo esto. Y aclaro de una buena vez que todo lo que estuve diciendo hasta ahora, es nada más y nada menos que una opinión propia. Algunos me dirán, pero vamos a ver Virulana con patas, decime cuáles son tus putos argumentos para considerar al trap como una basura. Todo el mundo concuerda que este género musical tanto a nivel auditivo como a nivel visible es malo y muy pobre en cuanto a lírica de canciones, instrumentación, vocalización, y demás aspectos. Anteriormente había dicho que consideraba repetitivo, y hasta insoportable las temáticas que los susodichos cantantes tratan en sus canciones. Véase sexo, drogas, prostitución, bailar toda la noche en un boliche o en un club, yo la tengo más grande que vos, etc, etc. Y recalco nuevamente que muy pocas de estas, por no decir ninguna, hablan de problemáticas de la sociedad, la política, la violencia, y demás cosas. Ah, y no solo eso, la gran mayoría de los cantantes masculinos, en sus canciones utilizan lenguaje no tan agradable, al menos no para un público femenino. Porque al igual que el reggaeton, tratan a la mujer como un mero objeto desechable, un objeto de placer sexual, o como una prostituta. Pero así como existen estos tipos de contenidos en las canciones del trap, una de las pocas cosas buenas que tiene este género musical, es que algunas cantantes de trap en sus canciones tratan la temática de la violencia hacia la mujer, el cuerpo y la feminidad, como un símbolo de lucha feminista y un cambio de perspectiva en el paradigma cultural y social. Pero, al igual que los traperos, sigue habiendo una gran mayoría de cantantes mujeres, no todas, que también utilizan este tipo de lenguaje machista camuflado en sus líricas. Otra de las quejas que le tengo a este género musical, es el excesivo y el exagerado uso del vulgarmente llamado autotune, y de los muchos filtros y efectos que le ponen a las voces de los cantantes en las canciones. El autotune arruina el audio de la voz natural de una persona al cantar. En sí ayuda a que la voz se escuche bien y presentable, entre comillas, pero la oculta detrás de los muchos filtros que los técnicos del sonido le ponen a la misma para que quede bien para el ritmo de una canción de trap. La voz natural de una persona al cantar ya casi no se escucha, puesto que la tecnología la hace más atractiva mediante los filtros que te ofrecen los programas de edición, que los productores musicales utilizan para editar una canción. Ya son muy pocos los cantantes que usan su voz natural, y eso es algo que realmente no tolero, porque las voces de los cantantes de otros géneros musicales como el rock, el metal, el reggae, hip hop, rap y demás géneros musicales quedan opacados por el esfuerzo nulo que usan los pseudo cantantes del trap, por no decir también del reggaeton, a la hora de cantar. Sin mencionar que los cantantes de otros géneros se esfuerzan para llegar a notas musicales adecuadas para el ritmo de una canción en específico, teniendo incluso que sacrificar su voz en el proceso, cosa que los traperos y reggaetoneros no hacen. Literalmente ellos sin autotune no son nada, porque ellos no se han preocupado por trabajar la voz, no se han preocupado por practicar canto, afinar sus cuerdas vocales desde antes ser famosos, puesto que literalmente la tecnología camufla lo natural de la voz humana. En pocas palabras, ni cantando con su voz natural se los escuchan bien. Ah, ¿no me creen? Entonces déjenme que les muestre un ejemplo de lo que les estoy hablando. Yo me compro un 4-7, todas las cosas en fulete, yo me compro un 4-7. Me vuelvo a enamorar. En fin, creo que mucho más no se puede decir con respecto al mismo. Y con respecto a lo ya dicho por otros usuarios, nada nuevo puedo agregar para reforzar mis argumentos, los cuales posiblemente ya hayan sido dichos por otros usuarios en el momento en que esto fue popular. Ah, que digo fue, el trap hasta el día de hoy sigue siendo muy popular entre los jóvenes, escuchándose todos los días, las 24 horas del día, los 7 días de la semana en las noches de bailanta, en los canales de música como MTV, o Match Music, en las listas de reproducción personalizadas de aplicaciones como Youtube o Spotify, y en un sinfín de medios masivos de comunicación, los cuales le siguen dando espacio a este mismo para que siga siendo escuchado por muchos, opacando así a muchos artistas y, o, cantantes y bandas de otros géneros musicales, que quieren que sus voces y los diferentes instrumentos sean escuchados. Pero así como lo fue Agapornis en el 2015, y como lo fue también la cumbia pop del 2016 barra 2017, el trap pasará a ser nada más que un mero éxito comercial pasajero, en donde en un futuro cercano, este mismo dejará de ser escuchado en todos lados, para pasar a ser olvidado y dejado a un lado. Ya nadie va a querer saber nada en cuanto a este, y de todo lo que sus cantantes han creado con este mismo. Amén hermano. Puesto que luego del trap, vendrá un nuevo género que lo va a suplantar, para ser el nuevo éxito comercial de la industria musical. Yamen lo prediccionó como se les cante lo gente, pero a fin de cuentas la realidad de la industria musical es así, y será así hasta el fin de los tiempos. Una mierda. En fin, eso sería todo por hoy. Espero que este video les haya sido de su agrado. Si es así, no se olviden de comentar, de suscribirse al canal, y de compartirlo con sus amigos. Ah, y una vez suscritos al canal, no se olviden de darle a la campanita hincha pelotas, para que les lleguen las notificaciones de todo lo que yo haga y suba en este canal. Soy Ram Casla, un saludo muy grande a todos, y nos vemos en mi próximo video. Adiós, y hasta la próxima. Chau. 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 Chau.